El número de monumentos amenazados por la ruina se ha disparado en Aragón. La lista roja del patrimonio elaborada por la Asociación Hispania Nostra quiere dar a conocer y proteger estos lugares. En Aragón hay un total de 83 monumentos en esta lista. Los últimos en incorporarse han sido en las altas cinco villas, el castillo de Yequera y la ermita de Nuestra Señora de Yequera. Para el Ayuntamiento que entren estos dos conjuntos arquitectónicos en la lista roja es una llamada de atención respecto al estado actual de deterioro del castillo y de la ermita, con lo cual lo que nos marca es una intencionalidad por parte del Ayuntamiento en algún momento de poder actuar sobre estos dos monumentos. El castillo de Yequera parece ser que se hace en el siglo XI, cuando después de la toma de la Villa de Luna se cede Banzo Azcón o Bayaca, como se le conoce, que era uno de los nobles que le concede la titularidad de la villa y al final se queda con toda esta zona, aunque lo que actualmente vemos es una restauración que hicieron, una reforma del siglo XV, aunque por ejemplo si nos acercamos a la ermita se ve que es una ermita totalmente románica, una ermita del siglo XII, XIII. El pertenecer a esta lista también puede ser algo positivo, llama la atención sobre estos monumentos y pone manos a la obra a las instituciones. Algo que ha pasado recientemente en la Cartuja de las Fuentes, donde hace alrededor de tres años comenzaron los trabajos de recuperación. Con una inversión de la Diputación Provincial de Huesca de alrededor de un millón de euros, la rehabilitación de las cubiertas que integran el recinto sacro ha evitado la pérdida de más de 250 composiciones pictóricas. Lugares abandonados repartidos por toda la geografía española que quieren seguir contando historias y permanecer formando parte de nuestro patrimonio.